Bueno, quiero darle especial agradecimientos a nuestros senadores y representantes que se encuentran con nosotros, en particular al representante de la Cámara por la Fuerza Internacional del Común del Ministro González, al senador Gustavo Bolívar de la Comisión y al presidente Sánchez, el señor Germán, al senador Iván Cepeda del Poder Democrático y al senador Antonio Sánchez del Partido Valencia Reyes, igualmente al presidente de la Unión Etatológica de Gabriel César, que nos trae un saludo también a la senadora Ayra Villa. a todos los periodistas que nos acompañan el día de hoy también nuestro agradecimiento y a los miembros de la dirección de Fuerza Ciudadana Antipresenta hemos convocado una concentración el día de hoy, el encuentro por la democracia democracia que está vulnerada que está severamente afectada por la decisión del Ejecutivo Nacional del Presidente de la República al desconocer el mandato que constituye realmente existe para reemplazar temporalmente a un alcalde elegido democráticamente como es el caso del alcalde Rafael Alejandro Martínez quien con una decisión atropellada polémica de la justicia que hemos respecto recorrido y de paso también hemos denunciado una serie de regularidades en una decisión que llevó en separarlo del cargo privándonos de un eficiente funcionario público comprometido con una agenda de equidad de los amados entre tanto entonces se surte la apelación del regreso del alcalde a sus funciones lo que procede es la designación de la terna por parte del Presidente de la República no obstante había un alcalde designado por el alcalde Rafael Alejandro Martínez que en provisionalidad estaba en funciones hasta el 2 de mayo periodo en el que estaba cambiando y disfrutando de su vacación en el alcalde Rafael Martínez se desconoció ese acto administrativo y al mismo tiempo el mozo han impuesto al señor Rogelio alcalde que ha estado promoviendo una serie de acciones al lado de la vieja clase política que los amados derrotaron en dos oportunidades 92.000 samadios por este proyecto de gobierno de ciudad del igual de vivir que promueve el cambio en la ciudad de Santa Marta y entonces se ha irrespetado la ley e igualmente se está burlando la decisión democrática de la comunidad de esta ciudad y por tanto se está irrespetando a los ciudadanos y por eso hemos convocado este acto por la democracia y hemos invitado por supuesto a los connotados demócratas defensores de la democracia en el Parlamento colombiano de las causas de la paz ¿cierto? y de las causas del cambio y la transformación como dice el señor Pagón nos honra su presencia aquí por supuesto yo les voy a dar el uso de la parada de ellos para que se vinieran a los medios de comunicación y a los que se nos preguntan y hoy a las 4 de la tarde entonces estaremos en una concentración al frente de la alcaldía de Santa Marta siempre concentraciones que se han convocado de manera pacífica y respetuosa aunque lastimosamente en alguna manera la respuesta no ha sido la de las mismas proporciones de la protesta pacífica de las cosas además en la Constitución Santa Marta reclama que se designe de la terna y que el presidente Duque lo siga y respetando la ciudad y violando la ley y la Constitución Santa Marta reclama que cese también esta persecución política esta instrumentalización lamentable de sectores de la justicia y de los órganos de control para perseguir a contradictores políticos a opositores y a un gobierno legítimo de carácter alternativo que trabaja por el poder de los sectores populares y ciudadanos el día de hoy hemos visto de manera sorpresiva como en el despacho del alcalde encargado se ruina el gobernador y los parlamentarios que no se acercaron a rodear al alcalde legítimo pero si lo hace en esta circunstancia con el objetivo por supuesto seguramente de repartirse los recursos los contratos y los proyectos que gestiona la alcaldía de Santa Rosa en particular el proyecto del agua que tiene para la solución estructural 890 mil millones de pesos y seguramente le quieren meter mano ya como ha demostrado las actuaciones del alcalde legítimo e igualmente en relación al plan de ordenamiento territorial hemos hecho estas denuncias de forma recurrente y la prueba de todas las actuaciones atropelladas fue la presencia ilegal de funcionarios de la dirección nacional de inteligencia en semanas anteriores en el despacho del alcalde la prueba ha sido de esta especie de conspiración para tomarse la alcaldía de Santa Marta y la ciudad de Santa Marta por parte de la vieja de clase política el que va a ir colocando funcionarios de manera atropellada en distintos cargos que tienen advierta ascripción política con los clanes familiares de la vieja política como los coques recientemente jefe de contratación al que fue tan evidente el acto administrativo atropellado con el que tenían situado ahí en esta responsabilidad que tuvieron que pedir la ley así que queremos poner en conocimiento del país la forma irresponsable con la que se está actuando al frente de la alcaldía de Santa Marta vulnerando los derechos de los hombres muy grave lo que está pasando en la ciudad y obviamente esto tiene un propósito intentar sacarlos del espacio político al que conquistamos el respaldo de los ciudadanos ya en el pasado yo lo sufrí cuando me cuidaron de la libertad al presentar los días de hoy para la consulta esencial inclusión social para la paz y tuvieron que dejar una libertad con el derecho de las respuestas lo mismo pasó con el cambio ya lo hemos sufrido y ahora inclusive recientemente con esta decisión de la Procuraduría que algunos pretenden que se instrumentalice para sacarnos de la destinación a la gobernación de la ciudad 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 que esto lo están haciendo aquí en Santa Marta y en el departamento de Magdalena también lo están haciendo en el país con congresistas y con líderes políticos que pretenden enlodar ¿cierto? que pretenden lesionar en su reputación y en su prestigio construido a lo largo de una vida pública comprometida con la gente nosotros obviamente vamos a seguir recorriendo los instrumentos legales a la movilización a la denuncia y vamos a continuar en campano ¿verdad? vamos a salir a recorrer firmas porque yo creo que todo lo que están haciendo no indica más que se se sienten que pueden finalmente después de décadas y décadas empobreciendo el departamento de Magdalena y saqueándola restándole a la gente las oportunidades básicas para vivir bien o vivir mejor que pueden perder el poder y en el caso de la alcaldía también tienen ese interés de asaltarlo ahora ya que no lo pudieron hacer por un viaje electoral y democrático este es un evento entonces que reivindica la democracia que busca que se aplique la constitución y la ley que se respete la termina y por supuesto que denuncia esta persecución sistemática a la oposición de los otros alternativos muchas gracias a ustedes por haber abrimos entonces la ronda de preguntas doctor de sorbida tiene la palabra quiero preguntarle al senador Iván Cepeda doctor qué concepto le merece a usted esta situación que se está presentando hoy en la alcaldía de la ciudad de Santa Marta en donde quitan a un alcalde elegido legalmente pero además de eso situaciones como la de hoy en donde la gobernadora del departamento del mandarela que en sus tres años de gobierno más cuatro años de su sobrino han estado alejados de la ciudad de Santa Marta hoy apoya a un alcalde que no es nuestro y que hoy se reúne en el despacho del alcalde legalmente el hijo en primer lugar un saludo muy cordial a todos los medios de comunicación presentes y como ustedes ven estamos aquí representantes políticos de todas las fuerzas alternativas y de oposición para decirles a Carlos Caicedo a Rafael Martínez a Fuerza Ciudadana que cuentan con nuestro apoyo nuestra solidaridad que no será una solidaridad retórica sino también de movilización activa por los derechos que tiene Fuerza Ciudadana como una expresión legítima de los ciudadanos en esta parte del país y lo estamos haciendo de manera cohesionada para demostrar que este ataque que se está haciendo contra las fuerzas de izquierda en todo el país en todos los niveles con todos los métodos posibles por erradicarnos del espectro político es un ataque que estamos enfrentando de manera conjunta a nosotros nos duele lo que ha pasado con Antanas Mocus con Ángela María Robledo los montajes que tienen contra Gustavo Petro lo que ha ocurrido aquí con Carlos Calcedo y con Rafael Martínez nos duelen todos y cada uno de esos hechos y los vamos a enfrentar utilizando los métodos jurídicos las vías legales que ofrece la constitución y la ley de manera cohesional y estamos aquí presentes para decirle al presidente Iván Duque Márquez que ya que su gobierno se proclama partidario de la legalidad de ninguna manera está bien visto que esa retórica no vaya acompañada de ellos aquí lo que hemos visto en Santa Marta y en el departamento es una tras otra acciones cada vez más ilegales y cada vez más arbitrarios la manera en como se ha procedido a entronizar una nueva administración aquí la manera en como se ha procedido a perseguir a quienes estaban ejerciendo legítimamente su camino y la manera en que hoy se desconoce que Fuerza Ciudadana ha presentado una término que debe ser atendida por el presidente es lo más distante a la legalidad este es un gobierno que está rayando no en el respeto de la legalidad sino en el ejercicio cada vez más ilegal de prácticas antidemocráticas contra sus opositores y queremos decirlo claramente para que no haya equivocación sobre esto repito estamos todas las fuerzas democráticas alternativas y de oposición dispuestas a enfrentar ese tipo de ataques de manera cohesional porque sabemos que detrás de esos ataques lo que hay es un auténtico miedo al hecho de que venimos ganando cada vez más fuerza más reconocimiento más simpatía más espacios políticos en el país que apuntan a que en el año 2022 tengamos la firme posibilidad de ser una opción de hoy el tema de la gobernadora y el alcalde después bueno aquí como decía se ha producido un conjunto de legalidades acompañadas de una serie de complicidades es decir en la foto que nos acaban de mostrar hoy en una reunión que parece que tuvo lugar en la alcantía bueno eso parece realmente como una especie de complot político para como aquí se decía ya comenzar a distribuir la cajada cómo van a ser los contratos cómo van a ser cómo va a funcionar aquí la repartición de el presupuesto y de los impuestos ciudadanos bueno todo eso nos preocupa y nos alarma realmente porque vemos que es la revisión de la vieja política de los clanes familiares en la costa yo creo que estamos en presencia por supuesto saludando a todos los periodistas a los amigos de la ciudad a Carlos a Dios creo que estamos en presencia de un gobierno de ocupación es lo que de bulto se observa en una decisión ilegal como decía Iván del presidente de la república nombrar un alcalde encargado cuando además existía un alcalde encargado designado por el alcalde titular Rafael Martínez evitar tomar una decisión o mejor dilatar una decisión sobre la terna presentada desde el pasado 22 de marzo por el movimiento fuerza ciudadana burlar la voluntad popular expresada en las urnas en dos ocasiones seguidas cuando eligieron a Carlos Calcedo como alcalde y cuando se eligió a Rafael Martín y enviar y enviar un personaje absolutamente extraño a estas tierras a esta ciudad que además es recibido en el aeropuerto por unos un representante del clan de los días granados y que además le organiza manteles una cena al señor presidente Iván Duque que prontamente además visita la ciudad y luego hemos visto la foto de hoy que es absolutamente reveladora de un asalto al poder de los ciudadanos expresados en las urnas que eligió a Rafael Martínez como alcalde y que eligió por segunda vez a fuerza ciudadana eso es un gobierno de ocupación que como si fueran unos piratas vienen de nuevo a asaltar los recursos públicos de los sanarios a repartirse las concesiones de nuevo a repartirse o intentar repartirse las contrataciones públicas a mostrar un inusitado interés por el problema del agua cuando saben que hay unos recursos asignados de vigencia futuras para obras que ya venían siendo asumidas y diseñadas desde la alcaldía de Rafael Martínez esto es absolutamente inaceptable esto es una ruptura de la normalidad institucional es una ruptura de la legalidad en un gobierno que proclama ser defensor de la legalidad y por supuesto que es un atentado contra la democracia que es la voz de los ciudadanos expresada en las urnas en favor de un movimiento de las extrañas de la ciudadanía samarie como es el gobierno de su Fernando Morán de Noticias CRC muy buenas tardes permítanme hacerlos por interrogantes primero en la marca programada para esta tarde la presencia que tenemos acá pues poder precisamente dar una reacción a lo que está sucediendo que no se ha demostrado por nuestras ciudadanas ¿hay alguna forma de hacer que esto cambie muy rápidamente porque si no se crea y si no vamos a utilizar también un jurídico para atacar esto pero eso puede tardar uno dos a ver que está que no resolverse en alguna forma de resolver esta situación que sirve en el movimiento de la ciudadana para que se respete los sanarios los medios de comunicación no están muy preocupados por la situación de agua que es que es con el cifre y por lo que está se ha tocado en el Congreso algún congresista del departamento de la arena ha puesto un disco en el cielo por lo que está en el momento normal es es a los sanarios que competen directamente la solución de sus problemas nosotros estamos aquí respaldando una política que ya sufrió lo que sufrimos en Bogotá con el alcalde Gustavo Petro en el pasado y es una persecución directa porque les preocupa que las fuerzas alternativas irán en espacios y lo hagan bien como lo han hecho aquí los dos alcaldes anteriores Rafael y Carlos ellos controlan todo controlan la fiscalía controlan la propuladuría están politizando la justicia y lo que están logrando ahora es que arrebatan del poder popular porque es un poder popular emanado del constituyente primario que son los samarios que votaron por el alcalde Rafael y lo han logrado ¿por qué? porque hay una sociedad pasiva por eso venimos a acompañar el plantel de hoy yo creo que lo único el único poder que no tienen ellos hoy en Colombia son las calles y esas calles son nuestras porque ha ido creciendo el descontento a nivel nacional y nosotros lo que estamos acá diciéndole a la gente salgan salgan y protesten si ustedes consideran que están siendo atropellados en sus derechos su derecho a elegir eligieron un alcalde que lo está haciendo bien yo realmente no venía de Santa Marta hace unos años dos años las veces que vengo siempre encuentro transformaciones positivas para la ciudad eso no se veía antes yo duré viniendo a Santa Marta mucho tiempo y siempre encontraba la misma ciudad con andenes rotos con la hierba crecida por todos lados con basura ¿por qué? porque la plata se la robaron cuando llega alguien que la invierte bien cuando llegan candidatos y alcaldes que invierten bien el dinero de los ciudadanos pues esto les preocupa porque dejan de recibir una tajada que es lo que se están robando hoy en todo el país yo les puedo dar fe a ustedes que en el 99% de las alcaldías de Colombia están robando plata si no es el 100% y eso es el botín que les están arrebatando estas fuerzas alternativas y eso es lo que les preocupa por eso nosotros venimos a decirle a los amarillos aquí estamos para acompañarlos salgan a las calles si alguien tiene tiempo de ir a ir al plantón de las 4 de la tarde porque eso mientras más grande sea el plantón pues más les va a preocupar incluso ellos a pesar de que están cometiendo todas las arbitrariedades que no deberían cometer porque están atropiando desde la misma constitución al pasar por encima de la terna del movimiento ciudadano que era el que tenía el derecho a reemplazar al alcalde pues ellos se pueden preocupar es por esto por lo único porque no les preocupa nada más como les digo tienen los poderes tienen las registradurías las contralorías tienen las personerías tienen el ejército tienen los bancos tienen los medios tienen todo pero no tienen las calles entonces a Mario salgan a defender lo suyo hace un tiempo estuve aquí pidiéndoles que defendieran el mar y no lo hicieron entonces llegaron y les colocaron frente a la bahía una una marina que les obstruye la vista y quien está usufructuando esa marina algún a Mario pobre puede llegar allá ni siquiera los dejan entrar cierto entonces no se sigan dejando atropellar salgan hoy a las calles venimos nosotros a acompañarlos y para responder la última pregunta no ha habido yo estaba en las comisiones conjuntas económicas no ha habido un doliente del acueducto de Santa Marta ustedes saben que en las comisiones económicas cuando llegan los proyectos el proyecto de desarrollo por ejemplo o el proyecto de presupuesto los congresistas empiezan a proponer obras para sus tierras no lo he visto realmente yo estaba muy juicioso en estas reuniones de las de las comisiones conjuntas económicas y no he visto un doliente directo así que esté empujando por el acueducto de izquierda obviamente cada uno de nosotros empuja por sus regiones yo me abanderé de la guajira el chocó que no tiene representantes dentro de las comisiones económicas del senado pero les hace falta también que ustedes tengan una representación en el congreso directa que elijan de Santa Marta por lo menos un senador y un representante de la cámara para que los elijan lo represente correctamente en el congreso es que es de la comisión segunda quisiera aprovechar la pregunta solamente para dejar como constancia que no he escuchado en los recínticos de la cámara una voz que desde acá de estos sectores políticos haya dicho exigimos para los habitantes de Santa Marta se resuelva el problema del agua pero tampoco una voz que diga o que proteste o que rechace el problema de la concentración de la tierra que en esta región tiene un elemento muy particular pero que tampoco rechace el puerto américa lo que se viene haciendo con talanga con su población entonces la pregunta es no hay una representación en el congreso de la república por lo menos en la cámara donde nosotros estamos de esos sectores que han tomado por asalto como decía Antonio el gobierno distrital y que pretende con esa acción preparar las condiciones para las elecciones de milera creo que ese es el último exceptivo de lo que está ocurriendo dejar también como denuncia que hay dos nombres comprometidos en esto y uno es al respecto de los judiciales de la fiscalía el fiscal general de la nación nuestro Humberto Martínez y para el efecto de lo político la vicepresidenta de la república Marta Lucía Rodríguez son responsables son realmente los que han craneado de la estrategia y es algo que viene ocurriendo a nivel nacional nosotros estamos frente a una fábrica de montajes judiciales por los que pasan sectores sociales políticos entonces yo creo que es lo que tiene que quedar aquí bastante enfatizado de la tarde de hoy y es que hoy ocurre con Santa Marta pero mañana todo ocurre con cualquier otro ahora de los que estaban en la foto hoy con el alcalde Espurio el alcalde ilegal nombrado por el presidente Duque y con la gobernadora Rosa Cortes ninguno de ellos ha dicho que esta boca es mía ni en el Senado ni en la Cámara de Representantes y déjenme decirles lo siguiente nosotros presentamos en el trámite de la ley de financiamiento los que estamos aquí firmamos una proposición para comprometer al gobierno nacional en 500 mil millones de pesos como una primera apuesta para resolver el proyecto del acueducto de Santa Marta trayendo las aguas del río Magdalena en aquel entonces los parlamentarios de acá esos de la foto de hoy se opusieron a esa proposición presentada por nosotros y el gobierno nacional en ese momento solo alcanzó a comprometerse o a prometer una partida de 200 mil millones de pesos cuando lo que la ciudad de Santa Marta requería era por lo menos una participación de 1.5 millones de pesos del gobierno nacional para ese proyecto que ahora quieren revivir con el alcalde ilegal nombrado por el señor presidente Duque la pregunta que uno se hace es que hacen esos que guardan silencio sobre Santa Marta en el Congreso reunidos con el señor Rujeles y con la señora Rosa Cortes en el despacho del alcalde Martínez ese mismo despacho que fue además asaltado y allanado ilegalmente también por el señor Rujeles y por su lugar teniente el señor Otero y por supuesto que la respuesta la saben los samarios y la sabemos todos nosotros la saben todos ustedes los de los medios de comunicación vinieron por lo que ellos creen que es de ellos y que no es de ellos sino de los samarios que es el presupuesto público y eso por supuesto no puede ser aceptado nosotros además los que estamos aquí interpusimos una acción jurídica una acción electoral ante la sección quinta del consejo de estado esa misma sección quinta que acaba de sacar abruptamente del congreso a María Robledo y que también sacó del congreso al doctor Antanas Mocos esperemos que la sección quinta también se pronuncie sobre este caso pero es una acción electoral para exigirle o mejor para solicitar al consejo de estado que suspenda el decreto que nombró al señor Rujeles de manera ilegal y que nombre el señor presidente de la terna presentada por fuerzas ciudadanas no estamos pidiendo nada distinto a que se respete la legalidad la constitución y la ley y si los señores de las casas y de los clanes familiares tradicionales quieren el poder que nos derroten en las urnas como debe ocurrir en toda democracia julio cabana julio cabana ahí está va a estar en vivo en minutos también estamos a través de diversos medios precisamente la pregunta para el doctor sanguino con relación a la acción jurídica que presentó ante el consejo de estado en este momento que tiempo tienen ellos cuando se puede saber si un resultado por parte de la comisión que entra frente a la solicitud de que el acto administrativo que le dio el don al señor Rugeven pueda tener o desestimarse frente al acto que usted solicitó si es que pues extrañamente supimos que el consejo de estado se declaró inhibido para pronunciarse sobre esa acción electoral que interpusimos ante la sección quinta y corrió traslado al tribunal administrativo del Magdalena decisión repito que nos parece absolutamente extraña es como si digamos las distintas instancias que deben tomar decisiones sobre Santa Marta y sobre esta interrupción de la normalidad institucional de Santa Marta se pusiesen de acuerdo para no cumplir la ley y para no pronunciarse en rigor de acuerdo con la constitución de la ley nosotros de todas maneras vamos a seguir actuando ante el tribunal por supuesto y vamos a hacer uso de la movilización ciudadana de la exigencia de los ciudadanos a que se restituya la normalidad en Santa Marta también esperamos que haya una decisión en justicia sobre Rafael Martínez que ojalá Rafael Martínez como todos esperamos vuelva al cargo y termine su periodo y que por supuesto el presidente de la república mientras eso ocurra pues cumpla la ley en nombre de las hermanas que han presentado el tribunal de la ciudadana ¿es sobre todo el proceso para dar la la responsabilidad de la actualidad? por supuesto que es una dilación absolutamente inexplicable a juicio nuestro aquí vamos a darle la palabra al doctor Gabriel Becerra secretario general del partido Unión Patriótica para hablar sobre los puntos importantes que esta mesa nos doctor Gabriel para que hable sobre bueno a Carlos a Rafael a los compañeros de Fuerza Ciudadana y sobre todo al pueblo de Santa Marta queremos decirles de parte de la Unión Patriótica de su senadora la senadora Aida Bella que no puede físicamente acompañarnos hoy pero que con mi presencia estamos reafirmando una esencia que para la Unión Patriótica es vital y es el compromiso con una cita que no es simplemente un compromiso de ustedes los que están hoy reclamando una serie de derechos que han sido conculcados sino que como ya decía Iván es un compromiso colectivo por la defensa de la democracia nosotros hemos tenido que padecer tal vez una de las facetas peores de los sistemas políticos que se resisten a reconocer la existencia de otras opciones políticas sociales y de poder y hemos tenido que padecer tal vez la faceta más dolorosa que ha sido la de la violencia pero como hoy el país está transitando hacia un momento distinto cerrando el camino y la página de la guerra estamos percibiendo que las medidas para obstaculizar la presencia de esas nuevas fuerzas alternativas de esas fuerzas que han venido disputando de la ciudadanía de los partidos tradicionales somos víctimas de una serie de medidas de carácter violento también hay que señalar pero del orden jurídico y político aquí ustedes han sido objeto de una serie de arbitrariedades porque se ha desconocido la voluntad ciudadana pero estos días hemos sido directamente afectados millones de ciudadanos por la pérdida de la representación en el senado del doctor Mocos en la cámara de la doctora Ángela María Robledo y así mismo ustedes van a poder ver también en el debate nacional otra serie de ataques jurídicos y políticos que nosotros queremos hoy aquí en Santa Marta denunciar levantando también y visibilizando también lo que significa lo que está pasando en la ciudad estamos aquí entonces para cumplir una cita con la defensa de la democracia y estamos aquí para cumplir una cita con la solidaridad que necesita el pueblo de Santa Marta con la defensa de su derecho a elegir los gobernantes que libremente ellos han sabido mediante el voto designar la defensa de la democracia es la defensa del pueblo de Santa Marta y de todos los demócratas del país entonces a Carlos y a los demás compañeros nuestro saludo y nuestro compromiso para defender los intereses de ese valor universal que es muy vital en una ciudad tan importante del Caribe Colombia y vamos con la pregunta del colegado sobre lo que pasó aquí con la con el alcalde de Santa Marta como aquí lo que ha pasado con otros mandatarios en el programa de los Ibar en la Guajira en la región que fácilmente que son suspendidos no se han dado de este cargo y con toda esta situación que se puede decir que la expresión del constituyente primario del voto popular está en peligro porque rápidamente toman decisiones que afectan el deseo de la gran mayoría de personas que votan por una persona que está en peligro del voto popular ¿quién le puede contestar? bueno yo por lo menos sobre eso me quiero referir antes de dar la palabra a los comunistas si en efecto aquí hay un atropello a la democracia al constituyente primario el pueblo se expresó en las urnas en dos oportunidades el pueblo derrotó a los clanes familiares a los políticos de la vieja política a esos que se están reuniendo ahora agrupando ahora a esos que nunca se organizaron en el Congreso de la República como bancada de la ciudad o el departamento para velar por los intereses del pueblo de Santa Marta o del pueblo de Magdalena yo como alcalde tuve que sufrirlos en carne propia la distancia y el bloqueo del departamento recuerden por ejemplo los juegos bolivarianos y teníamos al clan de Agranados con su congresista bloqueando los recursos del gobierno nacional al que estaban cercanos y por el otro lado la gobernación orientada por los cortes a no entregar los escenarios para dilatar y dilatar y que al final quedáramos mal bien lo deben recordar ustedes ese solo hecho pero frente a la crisis del agua tampoco los vimos solidarios nunca acompañando por el contrario cuando vimos la lucha contra la corrupta Inaza Metro Agua que tuvimos que ir a denunciar a Madrid que tuvimos que interponer una acción popular que tuvimos que movilizar a los samarios 230 mil samarios que firmamos no vimos ningún congresista asistiendo a las reuniones que yo convocaba y los convocábamos no los vimos rodeando ni siquiera al ministro o al viceministro de agua que venían en esos tiempos a ver cómo podían de una u otra manera acompañar a la ciudad a paliar el problema en cada problema de la ciudad de Santa Marta estuvieron ausentes o si estuvieron presentes fue para ponerle zancadillas al alcalde cuando los problemas de seguridad por la presencia desbordada de la PACRI brillaron por su ausencia o hablaban de los problemas de seguridad pero no para pedir soluciones al alto gobierno nos tocó a nosotros en cada crisis y en cada problema enfrentarnos con el apoyo de la comunidad no contamos con esos parlamentarios sino por el contrario los tuvimos que sufrir y ahora se congregan y se reúnen en torno a un alcalde ilegítimo ¿cierto? y aparece la gobernadora que tengo que decirlo está haciendo oportunismo político repartiendo bolsitas de agua ¿cierto? llevando mercaditos cuando ella fue al gobierno con su esposo que fue condenado por parapolítica y fue al gobierno y lo que hicieron es hacer mullis por el foro no dijeron nada frente a la concesión de metro agua que duró 28 años en la ciudad ellos pudieron hacerle control de legalidad a esa concesión ellos pudieron hacerle los cortes su vida y los días granados que estuvieron en el poder en los dos periodos antes que estuviese el pueblo samayo gobernando a través de fuerza ciudadana pudieron hacerle control de legalidad a esos contratos y a ustedes les costa señores periodistas que esa lucha contra la corrupta y nasa rt y nasa metro agua la tuvimos que llevar a estrados judiciales y hasta la corte constitucional y si tuvimos que denunciar a magistrados corruptos tuvimos que hacerlo pregunto ¿dónde estaban los parlamentarios del clan cortes o del clan de engrenados acompañando esta lucha contra la corrupta y nasa metro agua y nasa rt o contra cualquiera de las concesiones concesiones que fueron privatizadas negándole al pueblo bienes públicos que se llevaban una jugosa tajada de utilidades y que ahora nosotros lo que hemos querido es que se inviertan en el pueblo samayo por eso se ha fortalecido una empresa pública el señor Rogelio ha venido con un mandato desvirtuar la empresa pública intentar provocar una intervención a través entre otras de la superintendencia de servicios que estuvo ausente de la ciudad de Santa Marta mientras metro agua hizo de las suyas en la ciudad así que señores congresistas hacemos ante ustedes también esta denuncia porque aquí los órganos de control no han funcionado en lo absoluto para investigar ese tiempo en el que se privatizó lo público inclusive violando la ley como en el caso del mercado público porque los bienes públicos que le entregaron a una concesión en el caso del mercado y lo que tuvieron que pagar a la postura de las decisiones judiciales recientes demuestran su legalidad como ilegalidad en la concesión de RT y las irregularidades en lo de metro agua por eso la paradoja es que a los que hemos invertido los recursos a los que si hemos hecho nos caiga el peso de los órganos de control muchos manipulados o judiciales o instrumentalizados por estos sectores políticos pero las obras inconclusas como la vía de la prosperidad o que se hayan apropiado de un pedazo de la bahía que es propiedad de la nación o la obra inconclusa por décadas que era el mercado público o el teatro de Santa Marta que es una obra del ministerio de turismo en la época del ministro Díaz Granado un bien que le entregué como alcalde lleva ocho años ahí haciéndose y no pasa nada de suma la edad y porque así no hay ninguna investigación o la sede del ESAP que se empezó a construir en el periodo del director del ESAP hoy senador Ronorio Enrique Espineo también es otro elefante blanco y porque frente a los puestos de salud que si están terminados ha habido esta investigación tan sesgada para intentar sacar al alcalde y como no pueden sacar al exalcalde entonces una sanción se deba por hacer pozos precisamente para resolver el problema y decir que nosotros somos los causantes del problema del agua cuando los causantes del problema del agua es la concesión y los políticos que la ampararon y los alcaldes que no hicieron ningún control de legalidad ¿dónde están las investigaciones contra ellos y las denuncias que nosotros hemos hecho ante los organismos de control que se han silenciado extrañamente frente a esta situación ¿no les parece a los amarillos absolutamente macundiano extraño sospechoso que ahora si la gobernadora el alcalde impuesto y legítimo los parlamentarios se reúnan en épocas electorales claro que lo que quieren es intentar asaltar de nudo la ciudad de Santa Marta tomándose el poder distrital distribuyéndose los recursos y seguramente regresando el proceso de fortalecimiento del público que en estos 7 años se han construido y parar este proceso que ya siente inatajable en el departamento de Magdalena eso es lo que algunos creemos que está pasando en lo de otra latitud del querido periodista no lo sé pero ciertamente debe respetarse un principio que es el pueblo soberano y otro que cuando el pueblo soberano vota por un partido que se hace gobernante sea alcalde o gobernador y es separado provisionalmente del cargo o de manera definitiva el presidente tiene solo dos caminos o encargar de la terna del partido o convocar elecciones en este caso ya el tiempo en Santa Marta lo da además porque no hay una decisión definitiva entonces la que es pertinente y procede es la del encargo de la terna del movimiento que estuvo en su despacho al día siguiente que fue separado del cargo el alcalde Rafael Martínez previendo este atropello ¿cómo pueden criticar a países vecinos en su presunta violación de la constitución y de los preceptos democráticos inclusive del sistema interamericano cuando ellos aquí no lo respetan que tal que el gobierno fuésemos nosotros probablemente seamos gobierno en el 2022 y ellos tengan unas que otras alcaldías y gobernación y de pronto cometan indelicadezas porque estoy seguro que si somos gobierno no les vamos a lanzar fiscalías contralorías y procuradurías para perseguir a la oposición ese no ha sido nuestro estilo si no fue nada para la gente pero asumamos que pierdan una alcaldía transitoriamente por una decisión si no se les respetan ¿qué dirían? seguramente ahí hablarán de dictadura de antidemocracia y de epítetos y calificativos con los que tienden del virtual a los contradictores esto es lo que está pasando aquí los clanes reunidos parandeando los clanes reunidos conspirando los clanes reunidos viendo cómo se distribuyen los recursos públicos y el poder público aquí el pueblo tiene que tomar una decisión no solo defender sus derechos en las concentraciones públicas y en la calle sino además defender su derecho al voto porque el 27 de octubre próximo hay una gran oportunidad de darle una lección histórica a estos clanes familiares que han asaltado el público y también los derechos de las comunidades que se apropiaron de absolutamente todo en el departamento y en la ciudad de la tierra de las decisiones de los bienes públicos de las empresas públicas de los recursos públicos de las curules públicas eso es lo que está pasando en el mangalino y yo creo que frente a eso las desviaciones de investigaciones judiciales y esto y lo otro a las que se le rinde cuenta en los organismos correspondientes pues lo único que buscan es por supuesto confundir y generarle a la gente una especie de sin sazón porque en mi caso por ejemplo muchos me preguntan y siempre va a la gobernación es decir quieren ponernos esa la defensiva claro que vamos a la gobernación claro que vamos a la alcaldía pero también claro que vamos a defender el regreso del alcalde Rafael Martínez claro que estamos para defender los derechos que fueron ganados por el pueblo samario en las urnas y esos derechos se tienen que hacer respetar que el presidente Duque haya perdido las elecciones en la ciudad de Santa Marta porque sus aliados políticos no fueron capaces de ganarle aquí que el presidente Duque en la consulta tampoco nos haya ganado ¿cierto? cuando las elecciones en las que participó Pedro Carcero ¿cierto? y que estos congresistas acá teniendo alguna presencia no nos hayan podido ganar en las elecciones territoriales pues es un indicador de que el pueblo ha escogido y eso se respeta en las democracias si no estaríamos ante el absolutismo o ante lo que en otras latitudes califican como dictadura ¿no? ¿no? ¿no puedo dejar pasar simplemente un saludo que quiero enviar y yo creo que queremos enviar a todos los que estamos en esta mesa especial a nuestro compañero Marcelo Torres que también ha sido un perseguido por su valiente lucha contra el poder de la señora Emilia López en la corte así que estando aquí quiero enviar ese mensaje muy claramente a un hombre que está soportando hoy una injusticia que yo espero muy pronto se desvanezca y que lo retorne a la vida política como hoy en día doctor la situación que sucede una cosita adicional sobre la digamos la la manera como se desconoce la voluntad popular en las urnas hay una situación también especialmente grave en San Andrés Islas San Andrés Islas también con las manos de la señora vicepresidenta Marta Lucía Ramírez donde además su esposo tiene un proyecto inmobiliario que viola las normas de ordenamiento territorial en San Andrés ha nombrado al presidente de la república como gobernador encargado creo que es el único gobernador militar que se haya nombrado en Colombia desde la constitución del 91 un gobernador militar un almirante extraño a la isla que además ha nombrado un gabinete de militares extraños a la isla y que además está adelantando todo el proceso de contratación pública con contratistas extraños a la isla muchos exmilitares en retiro que ahora están dedicados al oficio de la contratación pública lo que entonces pareciera ser que en el gobierno que dice defender la legalidad se está imponiendo un patrón de conducta de ruptura de la legalidad institucional y del desconocimiento de la voluntad popular que se expresa en las urnas como es el caso de Santa Marta y por supuesto también aprovechamos para enviarle un abrazo y un saludo muy afectuoso al alcalde de Santa Marta a nuestro amigo Rafael Martínez le quería comentar lo que sucede en Santa Marta con la alcaldía y la suspensión del alcalde Martínez tiene mucho que ver con la actuación de la Fiscalía General de la Nación y de sus parmos y en el tema del agua la Procuraduría General de la Nación de pronto en respuesta a no sé quién qué conceptos les merecen a ustedes entonces pero usted también que ha librado grandes batallas incluso poniendo entre la espada y la tarea al mismo expresidente Álvaro Iberéz el tema de la justicia pero me alegra que usted toque hoy el tema del Fiscal General precisamente en la mañana ya hemos tenido para empezarnos en términos juridísticos un primer rango con el señor Fiscal por la manera en como está conduciendo cierto tipo de asuntos que no son objeto de esta rueda de clases de los cuales no me voy a meter pero es evidente que en Colombia necesitamos una reforma política profunda no solamente del sistema electoral no solamente de la financiación de la política no solamente que tenga que ver con el Consejo Nacional Electoral sino también que toque a los órganos de control por supuesto y en el plano de la reforma a la justicia a la propia Fiscalía General de la Nación la Fiscalía no se puede convertir en una policía política y lamentablemente eso es lo que estamos constatando en multiplicidad de casos que están siendo denunciados yo no diría que cada cierto tiempo sino de manera diaria así que me parece muy importante que esa reforma la pulcritud la limpieza de todos los órganos de control y de investigación en el terreno local sea una plena si nosotros esperamos que la Procuraduría en sus instancias nacionales pueda corregir muchas de las actuaciones que hemos visto en el terreno regional por parte de ese órgano de control yo particularmente confío digamos en la pulcritud también en la ecualidad y en la rectitud del Procurador General de la Nación para que atienda lo que a juicio nuestro son actuaciones equivocadas de la Procuraduría en el nivel territorial y bueno también por supuesto está suficientemente documentada la manera como la Fiscalía y en particular la Fiscalía en el terreno territorial ha venido actuando en favor de intereses políticos que favorecen a los clanes familiares tradicionales esos cuyos representantes se reunieron en el día de hoy en el despacho del ilegal alcalde mujeres el contraste de los amarios podrán verlo de manera muy clara mientras ellos se encierran allá a definir la suerte de Santa Marta a espaldas y a escondidas de los amarios nosotros venimos a acompañar a fuerza ciudadana y a congregarnos con los amarios para defender la democracia y para defender el interés público de los amarios y de las amarias gracias yo voy a preguntar doctor preciado se acuerda también a la expectativa de la suerte política del alcalde Martínez que está presente en la segunda instancia ¿qué se puede decir? ¿cuándo podría ser esto? no pues estamos precisamente esperando la decisión en segunda instancia de recurso de operación que ya se interpuso de manera inmediata la violencia de situación jurídica en la cual no se sustentó esa violencia no es porque estamos a la espera confiamos en que la justicia falle derecho y resuelva esta situación que está afectando la ciudad de Santa Marta solamente está afectando al alcalde a su persona a su reputación está afectando a este movimiento está afectando a los electores del alcalde Rafael Martín vivimos todos nosotros votamos mayoritariamente allí en esa elección sino que también afecta a Santa Marta porque lo que estamos viendo es absolutamente riesgoso inclusive pone en peligro pone en peligro la calidad de vida de los amarios esta operación en la que un encargado con la gobernadora que hace parte de un clan político con los congresistas que son de clanes políticos tradicionales que han estado contrarios al plan de desarrollo distrital que no lo han acompañado y que ahora hay 390.000 millones de pesos de facultades inclusive entregadas por el consejo distrital al alcalde que el problema del agua fíjense lo aborde es con esos recursos ellos la pregunta es pertinente cuando un periodista reclamaba que se le informara que han hecho los congresistas del Magdalena en el Congreso de la República en relación a la solución del problema del agua no hicieron nada señores magdalinenses y señores amarios no hicieron nada no movieron una paja por el contrario algún congresista del Magdalena no sé si fue honorio Enrique Pinedo fue a oponerse a la proposición del senador Antonio Sanguino que como amigo nuestro hizo esa proposición es el senador Antonio Sanguino de la bancada alternativa la que acompañó el proyecto de los 500 años recuerden ustedes que nosotros elaboramos el plan 500 años pero el gobierno nacional no ha asignado los recursos para esto aquí se le está con este proyecto dando facultad al gobierno nacional ustedes han visto los congresistas del Magdalena hablando algo al respecto pero si cobran raudos a reunirse con un alcalde ilegítimo y no dicen esta boca es mía para plantear algún tipo de contrapartida de orden nacional el viceministro de vivienda ha venido acá o de aguas ahora a replantear un proyecto para darle más largas a la solución que ya estaba a puertas de concretarse no olvidemos señores periodistas que el alcalde estaba en Israel con el ministro de vivienda precisamente encontrando una solución técnica para la instalación de una planta desalinizadora con tecnología de punta en la ciudad que junto con los otros proyectos de optimización del curval ¿cierto? nos permitirían resolver el problema del agua ya que el proyecto de acuduto regional ellos mismos lo desmontaron y ahora que no está el alcalde Rafael Martínez quieren revivirlo con estos recursos que se han gestionado y ya sabemos la suerte de los recursos públicos cuando se han gestionado con transparencia pero se quieren ejecutar con prácticas corruptas por la vieja clase política tradicional como en el caso de la vía de la prosperidad desaparecen en medio de la impunidad eso es lo que pasa y en ese sentido la solución para los amarillos ahí sí ni la veríamos porque creo que ustedes como periodistas registraron que lo único que ha dicho el viceministro es más estudios con el señor Rugele mientras le echan mano a los recursos o mientras asaltan el ESMAD en esa estante aquí hay como lo dijo el senador Sanguino un asalto ese asalto no es simplemente al cargo del alcalde a ese puesto es a la estructura administrativa distrital a la empresa pública de servicios públicos que se constituyó a los recursos públicos al derecho de los amarillos a vivir mejor al derecho democrático expresado en las urnas por eso pues obviamente nos vamos a manifestar pero hay repito una oportunidad utilizando los recursos de ley utilizando la movilización y obviamente las elecciones de octubre respondiendo masivamente con una derrota contundente a esas prácticas y a ese modelo que por lo menos en Santa Marta logramos derrotar en dos oportunidades y se podría derrotar por primera vez en el departamento de Mandarena entonces obviamente que se van están esperando los tiempos para por ejemplo impetrar la acción de cumplimiento cierto o la acción de tutela si porque evidentemente hay aquí y además de ciertas denuncias de carácter penal porque se está prevaricando es decir cuando usted no cumple la ley prevarica y la ley es muy clara frente al respeto de la terna y frente al debido proceso y a la presunción de inocencia usted ve que en el caso de Rafael y mi persona ha habido un proceso sistemático de linchamiento público yo sé que ustedes están enterados que en el caso de Melo Cote sobre el señor Eduardo Díaz Granado sobre el señor Juan Pablo Díaz Granado sobre la gobernadora Rosa Cote hay múltiples investigaciones pero ¿en qué van esas investigaciones? ¿se le entinan públicamente? por supuesto que no entonces aquí hay además de una estrategia de instrumentalización judicial ¿cierto? para perseguir con fines políticos también construir una matriz de comunicación para desprestigiar para enlodar el nombre de las personas que hemos trabajado por la comunidad ahí están ellos y aquí está el pueblo veremos a ver cómo se expresa la gente en las urnas y esperemos que la concentración de hoy que es importante en un territorio además donde ahora el señor Rubén le ha dado por venir a reprimir hasta la protesta ciudadana pacífica de manera desproporcionada aquí estamos ya conociendo este atropello a la democracia y a la institucionalidad democrática ¿cuándo se espera que salga ese fallo en favor del alcalde? bueno es que recuerden que eso está en manos de la justicia eso es responsabilidad de un juez del circuito nosotros ya interpusimos el recurso confiamos en que sea una decisión pronta porque con el respeto que siempre nos merecen los jueces siempre hemos considerado que la justicia cuando es morosa no es justicia ¿sí? entonces nosotros pues esperamos que haya un fallo en derecho y pronto porque si no pues aquí se sigue configurando todo ese cuadro político de los viudos de poder los derrotados en el pasado que quieren venir ahora ¿sí? a ver cómo arman su estratagema para intentar asaltar la alcaldía de Santa Marta ya no solo en estos meses sino para los próximos cuatro años los amarillos conocemos muy bien que hicieron los clanes familiares cuando estuvieron al frente si queremos que la ciudad vuelva al pasado pues seguramente tenemos la opción de escogerlos nuevamente si queremos que Magdalena sigan el atraso siendo uno de los cinco departamentos más pobres de Colombia pues ahí podemos seguir votando por los mismos si queremos que la ciudad y el departamento avance progresen que el cambio sea imparable pues hay una opción ahora de expresarse aquí ya estamos viendo de manera anticipada el debate electoral el debate electoral territorial pero casi que el debate electoral nacional porque esto que están haciendo contra líderes políticos alternativos frente a Iván Cepeda o frente a Ángela María Robledo o frente a Gustavo Petro o frente a quien les habla y otros más no es más sino ir minándonos mellándonos de cara a las elecciones del año 2022 porque sienten que efectivamente van a perder y por fin se va a abrir camino la democracia y gobernando nosotros no solo en los territorios como lo hemos hecho sino en el país les vamos a dar garantías esas garantías que nos están negando ahora no solo no solo no solo